Hola gente, estamos aquí con un nuevo video, esta vez este juego que es muy divertido por así decirlo Estoy con Ángel Cars y SMG4, hola 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 Tuvimos que detener dos grabaciones ya que el Joaco ha dicho groserías, ¿verdad? Si Que tuvimos que sacarlo del grupo No importa, empecemos Uuuuh Yipi Este juego se trata de que Mario 64 Este juego se trata de que hay que elegir cualquier coche e ir en cualquier tubería para así ganar puntos O esto Primero No, yo fui primero porque yo me caí primero No te vi caer Ah, si yo saqué rápido No le he visto que eres mi hijo de tu Voy a hacer el pollo Estoy aquí en el autobús Aquí en el autobús Ok El autobús, dale Perfecto No, no, aquí no Aquí no me quiero poner Ah, me quitaron el lugar Ah, ese es el chico que les hablaba que él dijo groserías No sé por qué aún siguen en el juego Es el hermano Ah, su hermano, ok Ok Ah, su hermano, ok Ay Ay Ay, la de A ver, sí Ahora sí Había alguien Había alguien Caminando No sé Pero caeremos Ah El avatar del hermano de Joaco Me recuerdo un poquito al de Juanjo Me recuerdo un poquito por su avatar Oh, me metí Me ha metido No, salta Primero Ahora sí caí primero Segundo Tercero Igual no es un puesto malo Bueno, ya lo sé A ver, voy a elegir a alguien La patineta Todos suben la patineta Ok Y se va El perrito caliente Aquí Dale Rápido Sube Súbanse todos O bueno, una persona más Tú Ya Tengo miedo Que nos caigamos Cuidado Cuidado Uy El juego se los dejaré en la descripción Por si quieren jugarlo Uy Espero que no se me vaya mal la grabación Espero No Primero Vomito, vomito, vomito Primero Primero Sí Segundo Se cayó Ahora sí, en esa parte de acá puedes poner tu avatar Re Sin groserías No olviden Sí, sin groserías Porque si no me dejarán entrar por la madre Ya saben Voy a hacer Voy a hacer Este Este ¿Quién es? Podría ser una tortuga No sé Yo voy a hacer este De Mep City Ay ¿Qué sé? ¿Te caíste? No, no me caí Ok Me caí Sí Vamos al Vamos a otro Por aquí Este Este Dale El rojo, el rojo Dale Adiós Adiós Esto me recuerda a un meme Ay, ¿qué hace una señora ahí? ¿Cuál señora? No, no, no Había alguien bloqueando el camino Pero Es una señora ahí ¡Uuuh! ¡Primero! Último A ver, voy a hacer el Sonic El Sonic El G.G. Jojo Sonic, Sonic Sonic El G.G. Jojo ¿Qué si se cae ese autobús? Yo sé Un carrito Pepulcido No, no, no ¡Me empujaste al vacío! No, no te empujé Justo le esquivé Mi pantalla Pero bueno Voy a hacer hamburguesa Voy a hacer la tortuga La tortuga rápida No lenta como otras Bueno, no me empujes Uuuh Me caí Eh, ¿por qué este wey dejó su camino? Ah ¿Por qué dejó su auto? Me metí a la verde Vamos, tortuga Yo me metí a la verde A la verde Vamos ¡Uuh! Como que en todo Roblox se crashea ¿Qué demonios? Acabo de ver a alguien Bugeado No, fui yo Era yo ¿El inodoro? ¿O era yo? Era yo Era yo Ah, no los he visto Ah Voy a hacer Esta nave Voy a hacer el perrito caliente La salchicha Voy a hacer la salchicha Ah, mira, mira Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Se me ocurrió algo No es nada turbio Pero Ahí está Así Ah, sí ¿Dónde? A la verde A la verde Porque Es la más larga Ah Se atoró mi cabeza Ah Ah Y creo que no No, no Me tiraron No, no Me tiraron al vacío Ya me caí Quítense Que quiero pasar El canal de Ángel Car Si Ángeles MG4 Estará en la descripción O simplemente pueden ir a mi canal Y donde dice Amigos Pues ahí los encuentran Fácilmente Si tiene que buscar Sus nombres en YouTube Eh Bueno, yo diría Que es recomendable Pues buscarlo En De Que lo busquen En la descripción Bueno, llegué a segundo Llegué a segundo Sí, sí Yo primero Yo primero Bueno, soy el pez Por si se lo preguntan Digo, la piraña Soy la piraña No sé por qué le dije pez No dije grosería Gracias a Dios Uy, el pie Lo voy a empujar Lo voy a empujar Lo voy a empujar a este Cáete al vacío Cáete al vacío Ahí te come la piraña Esta soda Espero que al moberto De ver la grabación No se lagué Ni se crashe Espero Espero que no pase eso Voy a usar el autobús Yo ya estoy cayendo En la verde Siendo una soda A ver Yo voy a caer En el rojo Ah Bueno, ya he caído No, me caí No Me caí al vacío Pero me caí justo El autobús Era autobús Uh, caí Caí Justo Justo Al Al autobús Al Al minodoro ¿Dónde? Ahí está A ver Al autobús Al autobús No dije grosería Pablo Pablo ¿Qué? Aquí Del autobús Ya voy Espérenme Aquí no me esperes Fan de Kuno Como problema rápido Perfecto Lito, Lito, Lito ¿Dónde vamos? Ahí está Perfecto Eso no lo compró Puedo entrar Ah, sí Oh ¿Qué es esto? Esto me recuerda Un parque de diversiones Esto me recuerda Cuando fui a los jueguitos Esto me recuerda Ay, no me di cuenta Que estaba aquí la cabeza Ah Creo que llegó primero Oh No Primero yo No, no, no No Se cayó el vacío ¿Verdad? Sin llegar al de Pepe ¿Cómo pudo entrar ahí? Bueno Voy a tener que subirme a este A este ¿A cuál? Como lo llame el Juaco A la Poderosa Muy equis Un autobús mini Eh, aquí hay un coche de policía Bueno, no importa Aquí está el Sands El Sands ¿Estoy regresando o qué cosa? Bueno ¿Dónde estás? Creo que en Roblox Creo que todo en Roblox se lo vea ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste ese Sands? Ah, ahí ya lo vi A ver, súbanse al autobús Pequeño, al mini ¿Dónde estás? A ver, estoy viniendo Lo estoy controlando Autobús Aquí, aquí El pequeño, el pequeño Espérenme Ni siquiera cabemos A ver Sí cabemos Bueno, un poquito Cabemos un poquito Esta no Esta no sé si podemos entrar La negra esta Entremos Entremos María todo Ay, no veo nada Ah Ah, ok, está ahí No, llegué último No Ah, ¿qué es esto? Yo no pude Ahí está, ahora sí me metí Ahora sí me pude meter Pero llegué último Paolo, segundo, creo A ver A ver A ver, voy a utilizar Ay Espérenme, espérenme A mí A ver, voy a utilizar este carro Que creo que es de los Minions ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese me empujó al vacío! ¡Me empujó al vacío! Tramposo Una pizza voy a hacer Una pizza Está bueno Yo voy a hacer un taco Taco Pizza caliente Espera, espera Mejor uso el Sans No, 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 no ¡Me caí al vacío! ¡Me caí al vacío! ¡Me caí al vacío! ¡Me caí al vacío también! Yo voy a ganar Voy a hacer el pollo El pollo Ok Ya gané Primero Una pata de pollo Una pata de pollo Un perrito caliente Voy a hacer esta piraña O lo que sea Es una piraña Sí Tal vez Esto me recuerda una vez Que fui en los juegos ¿Estás en la pista de antes? Sí En la pista Cómete este pollo No No Déjame entrar Espérate Yo voy a la cabeza de sal Me he dejado atacar Espérate Bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Suscríbanse Con la campanita activada Déjenle su like El canal de AngelCars Y AngelSMG4 Estarán en la descripción Así que Nos vemos Alguna Alguien Alguna cosa Antes de decir Antes de despedirnos Yo solo tengo una cosa ¿Qué? ¡Hola mamá! ¿Solo eso? ¿Y tú AngelSMG4? Hola Matías Yo me gusta Tener una Así que Quiero pedir Que sea Oye Que Enche Enche Agar Mati Yo te Te amo lo mejor Que Que Bueno Espero que les haya gustado El video Y espero que se hayan Espero que se hayan Reído bastante Con este video Espero que sea más Espero que tenga tanto apoyo Como en Como en los videos de Cars Así que Nos vemos ¡Chao!